Oye la confesión de mi secreto, nace de un corazón que está desierto. Con tres palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón que son preciosas. Dame tus manos, ven, todas las mías, que te voy a confiar. Las ancias mías, con tres palabras, solamente mis angustias. Y esas palabras son como me gustan. Dame tus manos, ven, tomarán mías. Que te voy a confiar, las ancias mías. Son tres palabras, solamente mis angustias. Y esas palabras son como me gustan. Son tres palabras, solamente mis angustias. ¡Gracias!